Bienvenidos a este nuevo estudio donde vamos a hacer un montón de vídeos y un montón de contenido. Si estuviste prestando atención al canal viste seguramente en el vídeo anterior que en el mes de septiembre con mi esposa fuimos papás de nuestro hijo Benny. Estuvimos muy ocupados con eso. Los últimos cuatro meses estuvimos enfocados en prepararnos para la venida de Benny y también la temporada alta de Canadá que es junio julio agosto septiembre es donde está todo el trabajo compaginado todo junto y bueno obviamente no hubo mucho tiempo para grabar estos vídeos. Muchas cosas pasaron en los últimos meses y una de ellas fue que nos mudamos. Resumiendo la historia tenemos unos amigos que nos hicimos acá en Canadá donde la pareja es alemana ellos estuvieron viviendo mucho tiempo acá en Canadá estudiando trabajando etcétera y el chico recibió una oferta laboral muy muy importante donde le pedían que vaya otra vez a Alemania así que nada en una juntada que tuvimos nos dijeron chicos nos vamos a Alemania y no podemos confiar en otras personas más que ustedes para que nos cuiden la casa así que acá estamos es una casa enorme tiene un montón de espacios y este es uno de los espacios que voy a usurpar para poder hacer estos vídeos tan interesantes de youtube que a ustedes les encanta no espero que sí en fin hay muchas cosas por hacer este lugar tiene mucha madera mucho machimbre está como medio apagado medio demasiado marrón así que hay tres espacios que puedo usar uno va a ser la pared de este lado donde estoy pensando en hacer un fondo negro con un backdrop totalmente negro para poder poner nada imágenes o cosas flotando 3d mientras voy hablando sobre algún producto o sobre algo que quiero hablar el fondo que tengo atrás todavía no sé bien qué voy a hacer si lo voy a dejar o no me suena mucho a que se ve como un sauna pero bueno ustedes me dirían en los comentarios si les gusta o no lo que sí estaba pensando hacer es esa línea de abajo que se ve blanca que es parte de la pared pintarla de un gris oscuro como para que quede un poquito más disimulado y no quede una línea blanca y fuerte en el medio de el frame o tendría que buscar la forma de acomodar la mesa o algo para que no se vea esa línea blanca y después tengo ganas de hacer otro otro setup donde esté más ambientado a un living o nada digamos un living donde pueda estar sentado en un sillón y pueda tener charlas y cuando haga las entrevistas con diferentes creadores fotógrafos y videógrafos que se sienta como que estoy sentado en un sillón de un living y puedo estar teniendo una charla uno a uno así que nada ustedes me dicen que piensan si les gusta este fondo si les parece muy de los años 80 en una cabaña en el medio de una montaña que de hecho estamos en una cabaña en el medio de una montaña por eso tanta madera pero bueno nada les quería contar que se vienen muchos muchos vídeos ya llevo grabados siete vídeos entre ellos muchos reviews y productos que me estuvieron mandando desde junio entre ellos hay un monitor una luz un follow focus y diferentes accesorios de cámara así que nada estén sintonizados porque como dije dentro de unos días ya se va a empezar a postear a full contenido todas las semanas para que el canal vuelva a estar funcionando como antes gente como dije me gustaría mucho que me digan qué piensan de este fondo si es un fondo que les gusta o es como muy viejo y amarronado y con mucha madera y obviamente se puede llegar a solucionar poniendo un backdrop o viendo alguna idea de nada de mejorarlo ahora todas esas cosas como plantitas verdes y cosas dando vuelta por atrás que muchos hacen no me gusta no me gusta la onda de mandar una planta falsa en el fondo así que no me escriban que le pongo una planta porque no lo voy a hacer así que bueno gente espero que estén ahí expectantes de lo que se viene y nos estamos viendo en un próximo vídeo